Hola amorosos televidentes de Sublime Master Television. Hoy nuevamente nos encontramos con un programa más de vegetarianismo, el noble estilo de vida. Estoy acá a mi lado con Lela. Hola Lela. Hola Evelyn. Hoy día vamos a hacer dos recetas. Una va a ser un paté a base de soya, tenemos champiñones y tofu. Eso va a ser lo que es el paté. También vamos a hacer champiñones marinados en limón. Vamos a empezar primero por los ingredientes del paté. Tenemos 200 gramos de cebolla, 200 gramos de soya que ya está previamente... ¿Cómo se llama? Remosado. Claro, remozado. Y tenemos los champiñones picados, también son como 250 gramos. Tofu, también 250 gramos. Y además vamos a hacer una mayonesa, que tenemos leche de soya, limón y aceite para poder acompañar, hacer esta pasta para el pan, que queda además muy exquisita. Para los champiñones marinados al limón, tenemos todos estos vegetales que son cebollines, dos paquetitos de cebollines, 400 gramos de champiñones, dos pimentones rojos, o sea, uno rojo, uno verde. Y perejil o cilantro también, 300 gramos de algas, que están las algas ya también previamente hidratadas. Limón, cinco jugos, cinco limones, el jugo del limón está acá, aceite. Y tenemos también picados acá para que vean los colores, el colorido es muy bonito. Vamos a empezar primero, Lela, con lo que es el champiñón, ¿cierto? Marinado, el limón. Eso, yo te ayudo entonces con esto. Si quieres me das algo más, si quieres que yo te ayude. Lo más importante de Televidente es, todos estos productos que estamos ocupando, ¿cierto? Que son vegetales, todos los vegetales tienen bastante vitamina B12, omega, vitamina C, todos los productos están también para poder servírselos un adulto y un niño. Tienen todas las cosas esenciales y complejas que necesita el ser humano en el organismo. Y lo más importante, Lela, sin sufrimiento, de nuestros cohabitantes, que son nuestros hermanos menores. ¿Qué opinas tú, Lela, del vegetarianismo? Aparte que lo encuentro exquisito, muy sano y nutritivo. Variado, hay mucha variedad también para poder comer comida vegetariana. Así es. Ahora, hay muchos lugares, pueden entrar a www.suprimmaster.tv y van a encontrar muchos lugares en la red donde pueden ir a comer comida vegetariana y vegana. Me encanta el pimentón, porque se puede hacer ensalada también de pimentón, además, crudo. Todo acá, ¿verdad, Jodo? Todo sí, lo vamos a juntar todo acá. Y lo lindo es el colorido también, que eso le llama mucho la atención a los niños. Los coloridos son muy bonitos. Vamos a ir, ¿te sigo ayudando acá? Sí, haceme tú las cebollitas. Sí, sí, no hay problema. ¿Estos champiñones los pico en láminas o cuadraditos? En láminas es bueno porque quedan, y delgaditos, para que tomen también el sabor del limón y de... Bueno, los que quieran ponerle aliño a gusto, está todo permitido. No hay problema de ponerle aliño si es que le gustan con aliño. Pueden poner pimienta, ajito, todo lo que quieran ponerle. Se siente un aroma exquisito. Además, vamos a ir echando los ingredientes. Vamos a poner los champiñones. ¿Vamos a poner los champiñones? Vamos a poner los champiñones. Vamos a poner eso. Este es el perejil o cilantro, que si quieren ponerle lo que más les guste. Las algas. Por supuesto que uno le va poniendo de a poco, porque después esto con el limón y el aceite va bajando. Entonces, le va poniendo de a poco los ingredientes. Por capas. Por capas y para que... Porque después esto baja bastante con el limón. Vea, aquí vamos a echar el limón. Estos son 5 a 6 limones. Jugo de 5 a 6 limones. Tenemos el aceite. Más aceite. Sí, yo creo que vamos a necesitar un poquito más de aceite. Vamos a ponerle sal también. La sal es a gusto de las personas. Podría ser una o dos cucharadas, pero depende de las personas si les gusta harta sal o no. Se ve exquisito. Exquisito. Vamos a ponerle un poquito más. Sonríe. Sonríe. Sí, lo más importante es eso, que sea sal de mar. Se ve exquisito. Qué lindo se ve. Precioso. Los coloridos son muy bonitos, ¿te fijas? Esto se puede servir como entrada. O también puede ser como ensalada. Eso depende. Y si lo quieren hacer como acompañamiento también. ¿Ya? Risco, rico se ve. Y además esto va bajando. Entonces después uno también le sigue echando los demás. Lo demás que nos queda. Y entonces esto también. Lo voy por acá. ¿Te fijas qué bonito quedó esto? Precioso. 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 Y el sabor también es exquisito y además tiene, como les digo, mucha proteína, bastantes vitaminas, carbohidratos. Aquí está todo, todos los nutrientes esenciales que necesitamos las personas vegetarianas y veganas. Tanto adultos como niños. Podríamos ir a darle nuestro saludo a nuestras mascotas hermosas. Correcto. Y volvemos con el pateno en un minuto más. Y siga en compañía con su premio Máster Televisión. ¡Suscríbete al canal! Hola, ya estamos de regreso. Ya fuimos a hacerle cariño a nuestras mascotas. Tan regalones que son. Sí. Ahora vamos a hacer el paté. El paté, ¿cierto? Ya habíamos dicho que tiene cebolla, que tiene champiñones, salsa de soya y además mayonesa con soya. Vamos a hacer también la mayonesa para que aprendan a poder hacer también la mayonesa en su casa. Te pido por favor que tú me sofrías todas estas cosas y freírlas. Espera que se caliente un poquito el aceite. Y yo mientras te voy ya a moler el tofu también para que sea más. ¿Sofrió un poco la cebolla sola? Sí, sola primero que tome un colorcito medio doradito, ¿cierto? Ya. Y después vamos haciendo lo demás. Se pueden hacer muchas cosas con el tofu, ¿eh? Con el tofu. A mí me encantan estos poquitos. Como no tiene un sabor definido, pueden ser cosas dulces, pueden ser cosas saladas. De hecho, es muy rico los helados de tofu. Muy exquisitos. Con fruta y tú los pasas todo en la licuadora y los pones en el frigidez. Quedan exquisitos. Muy ricos. ¿Ya? Ahí te dejo todo esto picadito. Y vamos a hacer... Lo voy poniendo así a mi gusto nomás. ¿O tiene un orden especial? No, lo importante es poner la cebolla. Puedes después poner el... La... ¿Cómo se llama? La carne vegetal. La carne vegetal esa que está picada, está hidratada. No son de trocitos. Ya. Te puede echar también... Soya, ¿cierto? Ya. En vez de sal en este... Aquí le vamos a echar soya para el sabor real, sale el sabor a las cosas que vamos a ocupar. ¿Ya? Y acá yo voy a hacer la mayonesa de soya. Es con un jugo de limón. Un sachet como de 100 gramos de soya. Lo vamos a poner todo en la licuadora. Vamos a poner el limón. Un jugo de limón con un poquito más de agua. La cebolla también, si no queda en su punto, da mal sabor. Sal fina de mar. Vamos a poner la soya. Vamos a abrirle un poquito más. Y opcional, si quieren, puede ser una mitad de ajo. Pero eso es opcional para ustedes. Nosotros le vamos a poner acá. Se pone en el lugar, en el más bajito, en el uno. Y vamos a empezar a hacer la mayonesa. Vamos a ir poniéndole aceite de a poquito, hasta que quede espesa. No lleva agua esa leche, ¿no se le pone agua? Un poquito. Un poquito. Ella está tomando más consistencia ya. ¿Puedo poner otro poco de salsa de soya? Claro, acá hay. Esto se ve delicioso. Yo creo que estará bueno. Hay que darle un poquito más. Un poquito más. Ya. Ah, por los champiñones. Sí, por los champiñones, por todo. Hay que esperar un poquito, sí. Yo creo que ya está bien. Hay que dejar que se enfríe para echarle la mayonesa. Claro, hay que dejar que se enfríe para la mayonesa, porque si no, la mayonesa se vuelve líquida. Ah, claro. Sigamos. Si quieres te apago. Ya. Vamos a esperar ahí unos minutos, ¿cierto? Ya, terminamos nuestra mayonesa, Lela. Y esto lo puedes mover un poquito más para que se enfríe. Ya. Ya, perfecto. Y vamos a poner un poquito de mayonesa. No es mucha la cantidad que se pone, es más que nada para el sabor, para que tome otro sabor. Ya. Así que le vamos a poner unas cucharaditas. Y tú la revuelve. Ya. Ya, listo. Con eso estamos bien. Yo voy a sacar esto de acá. Eh, no. Y ahí vamos a poner unas galletitas para que tú la... hagas la presentación. Ahí. Usted le puede poner ahí la cantidad. Ya. Yo voy a revolver esto otro poquito más. Lo más importante es que estas dos recetas que hicimos hoy día, tanto como los champiñones marinados, y la pasta para el pan o las galletitas, como ustedes quieran, las dos cosas están a base de champiñones. La pasta sí tiene además tofu y tiene también soya. Pero las dos cosas son a base de champiñones. Los champiñones tienen bastante vitamina B12. Y todos estos productos son productos orgánicos. son muy buenos para la salud y nos protege, también protege el medio ambiente. Eso es bien, es lo más importante de ser vegetariano y ser vegano. Lo otro más importante, Lela, es ser ecológico, ser vegetariano y salvar el planeta. Nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado en el vegetarianismo, el noble estilo de vida. Sigan viendo Supreme Master Television con más programas encantadores, iluminadores y constructivos de este canal. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 For more urgent details, please visit www.SupremeMasterTV.com forward slash V-E-G ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!